Vale, Irelia, ¿dónde estás? Que tienes toda la vida Mirad a Irelia, ¿eh? ¡Hola, Irelia! ¡Hasta luego, Irelia! ¡Uy, que era broma, era broma! No te enfades ¡It's me! Muy buenas, chavales, y bienvenidos otro día más a la grieta Hoy venimos con Malphite Venimos en Malphite en la jungla, vamos a darle cañita Porque muchos me habéis dicho que ya no lo veis Tan viable Y sobre todo campeones para buscar boosts ¿Cuáles son los mejores? Yo diría que Malphite ahora mismo es el campeón más simple para ganar Y sobre todo con el tema del meta Meta tope que tiene este, ¿vale? Así que vamos a darle caña aquí con el pedazo Malphite Vamos a conseguirlo con las mejores skins del universo Que es Malphite Treble O sea, esta skin, gente, es Es demasiado, vale, a ver si nos cubren ahí Porque quiero empezar ahí, ya sabéis Vamos a ponernos en este lado Y vamos a intentar guardear en el 0.56, ya sabéis, por el 0.56 Podemos backear, poner el war Y saber si van a venir o algo Es una Shibana, por cierto La putada de Shibana contra un personaje como Malphite Es que Malphite de Nery farmea muy mal ¿Vale? Muy mal es fatal, o sea, horrible Tiene limpieza en área, así con la E Pero no es lo mismo Así que nada, vamos a poner el war Si queréis podéis hacer una cosa, es cliquear Por si no queréis fallar el tema de Que entre en el rango Y nada, lo recalcamos rápido Cambiamos al Talisman Y vamos directamente a la botlane, ¿vale? En verdad tiene un equipo bastante guapo Ellos y nosotros también Tenemos un Kled, una Yumi Y de hecho Kled con Yumi está rotísimo El combo, porque encima lo va curando ¿Sabes? Al final se acaba transformando en la montura Y es un despipote Así que nada, vamos a hacer la ruta De full farming Aunque Sibana seguramente nos reviente en early De hecho hasta nivel 6-7 Vamos a lo mejor a ir un poco por detrás de Sibana Pero es normal, gente Son campeones que limpian muy rápido Cosa que Malphite limpia bien No limpia mal No me intentéis mal Pero le cuesta un poquito ¿Vale? Y bueno, he querido traer gente el vídeo con cámara Porque muchos me fijaron Y he pasado la cámara Así que bueno, voy a traerlo A que sea esta vez con cámara ¿Sabes que si le dais like a los vídeos Teniendo traerlo más con cámara? Que me va a costar un poco Y por cierto, me he cortado el pelo Aquí en cuarentena De una manera un poco Diestra y siniestra Pero es que gente Pasaba de estar ya con el melenón Así que nada Por cierto, también seguirme en Instagram Desgraciado Se ven jungle barra baja en Youtube Y ¿Vale? Porque voy a dar cositas por ahí No quiero decir nada todavía Yo siempre digo que me sigáis Porque se vienen cositas por Instagram Y si no tenéis Instagram Pues coño, haceros lo que no vale para O sea, en plan de que No tardéis nada en haceros Lo que es gratis Que no muerden O puede que sí No se sabe Así que nada Como veis vamos a hacer una ruta De limpiar a tope ¿Vale? Limpiar todas las líneas Y no te... Uf, voy a ir para allá por si acaso ¿Te muere? Buah, tío Es que Graves en medio No sé si es que se ha puesto de moda De repente Porque lo he visto ya Como en todas las cuatro partidas Tanto en mi equipo Como en el enemigo No sé si es que se ha puesto de moda Ahora a través del Graves en medio Pues si no lo sabéis Graves cuando salió Y era de carne No el Graves que hay ahora Sino antes del Legwork Se jugaba un montón en medio Me acuerdo si se jugaba Eh... Graves Base también No lo recuerdo mal Y mi Fortune O Kaylin Es que no me acuerdo Vale Iba a ir para allá Pero este tío se ha ido Así que vamos a ir a la Boldlane La putada es que si van a... Seguramente nos coja ventaja En... En... En tema de farmeo Porque va a farmear nuestra parte de arriba Y cuando nos vea en... Aquí abajo Va a intentar ir al otro Blue Pero bueno Es cosa que tengo que asumir Para intentar pillar ventaja En alguna línea Vale ¿En serio? Bueno, se muere, ¿no? A ver, flashea Para meterle todo el combo Tened en cuenta Que cuando le metes la Q Le metes en el Low Y vamos con cosecha Así que bueno A ver, está bien Hemos pillado la kill No se voy a poner aquí Por si acaso Para que Draven No le cueste tampoco Cortarme el back La putada de esto Es que Shibana seguramente Nos habrá robado todo el Blue ¿Vale? Toda la zona del Blue Porque es una Shibana Y Shibana limpia muy rápido Aunque se va a hacer AP seguramente Porque va con cosecha Qué bonito Se está llevando la vida Un poco rara con Shibana, ¿eh? Y te vas a... O sea, va a venir Shibana Y luego lo va a matar ¡Ojo! Se va a desmontar Por los minios Recordarlo, ¿eh? A que se te ha desmontado ¡Ay! Lo sabía Vale Este tiene el Blue Y seguramente sea el mío Efectivamente ¿Veis lo que os digo? Es normal que te saque a nivel Shibana Farmeando Porque es un campeón De Power Farming, ¿vale? Lo bueno es que nosotros A partir de nivel 7, 6 Más o menos Vamos a empezar a hacer cosas Bueno, no creo que le di bien Vamos a intentar ir a por este Pero... Es que no sé yo Si vamos a poder Vale ¿Tiene Wast? Sí Pero me ve No me ve No me ve Vale Metemos esto Metemos el Smite Del Slow Se debería morir Vale, bien Se lleva la Kill Kled Perfecto Nunca metáis el Smite A la misma vez que la Q Sino meted la Q luego El Smite Para aprovechar más tiempo El Slow ¿Vale? Al igual que Os compro con el antiguo Fidesz Que decía que no metíais la Q Y la vez Por lo mismo Así que nada Como veis Somos a nivel 4 todavía Vale, hemos gankado bastante Y por eso hemos perdido Un poco de tiempo Y Sibana seguramente Vaya a subir al 6 Antes que nosotros Bastante antes que nosotros Eso tenemos que tenerlo en cuenta Porque Sibana a P Una vez que suba al 6 Es parecido a Malphite Aunque Malphite Tiene más Más boost En el En late game Que una Sibana Más que nada Porque te ves el combo De RQ Y te vas al pozo Pero rápido ¿Vale? Se me ha guiado un poco ¿Me vea una baja De FPS? Pero no es por mi ordenador Por el luz No sé si os pasa a vosotros Que desde la cuarentena Y tal Van los servidores Un poco raras Y se ha muerto Tiene la cosecha Me gustaría pillar la cosecha La puta es que no puedo hacer nada Porque me mata Es que la Joder Venga, si justo se te va Hostia Me voy a morir Soy subnormal No me he dado cuenta De Sibana, eh Solo quiere la cosecha A ver, hemos pillado la cosecha Que es lo que cuenta Pero como veis Es ya nivel 6 El bicho ese Nos saca un nivel entero Y es por el tema De gankear la bolding Que no está mal Entre comillas, eh El problema es que Si no sacan ventajas Iba a estar mal Vale, a ver Vamos A ver, ¿es que les va bien? La bolding, no La bolding 10 se va a morir Se van a morir los dos Se van a morir los dos Sí, mueren los dos Vale, a ver Esa es la putada ¿Veis? Cuando sube rápido al 6 Va a meter un poco de presión Bastante, de hecho Así que lo que voy a hacer Yo voy a intentar Farmearme lo que pueda de ahí No podemos salir de caro mucho Porque es un sueño Un Draven, eh Draven te mete una Q Va, van al dragón No podemos luchar ese dragón ¿Vale? Hay que saber los dragones Que se pueden luchar Y los que no Y ese es uno de los que no podemos luchar Desgraciadamente Cuidadito ahí Chavalotes Por favor Vale Es una puta que se ve el dragón de gratis Pero es que no podemos hacer otra cosa Ya subiremos al Y me quita Es que te lo juro Es que lo peor es que encima Me quita un minion, ¿sabes? Que los pequeños Gente los han subido El tema de la experiencia Y es que ahora es worth matarlos Antes no tanto Pero ahora sí Y tío Quiero subir rápido al 6 Y me quitas un minion Es que no eres más tonto Porque no naciste No naciste ya Igualmente no le voy a decir nada Porque ¿Para qué? Voy a perder tiempo en eso Y diréis Tienes que ayudar ¿Qué va? ¿Qué va? La tiré la Q Cuando estaba muerta Hace un rato ya El otro, ¿sabes? Que le iba a matar de un toque Pero bueno Cosas de real, gente Los ADK Que se piensan Que son el centro del universo Veo más ADK Llorando El jungler no me gankea Loco Pues vamos a ver Si pusías como un retrasado Y te matas Pues culpa tú Y sí Joder macho No tengo el 6 Y no puedo hacer nada Hasta que no suba el 6 Joder Está a morir He subido justo al 6 Después de morir Es lo que he dicho Sin R no puedo hacer nada Me puedo meter ahí Pero solo tirar una Q Y me pinquea la R Compañero Acabo de subir al nivel 6 Vamos a ver compañero Encima me flamea Pero vamos a ver Acabo de subir al 6 Me ha pinquea la R Como un retrasado ¿Sabes? En plan de Vamos a ver Te acabo de subir al 6 compañero Si justamente te pinquea Que me quedaba poco Para subir al 6 Y lo peor es que ha visto a Sibana La he visto yo La he visto él Pero bueno Va a hacer U2 No le voy a decir nada O sea Podría entrar en la disputa De Pero es que la has visto Y no era nivel 6 Pero Nosotros nos hacemos Los autistas Gente Nos hacemos los autistas Y no nos enteramos De nada Directamente Vale A ver si hay igual Por aquí No Vale A ver Va a salir el blue Voy a intentar hacerme el blue primero Porque no tengo Mucho para La putada es que Ese tío para matarlo Va a ser complicado Aunque sea un Kled Pero es un Set ¿Vale? Y Set Luego en el Late game Es una marabunta Marabunta O sea Es imparable Ese hombre Vale Vale Perfecto Pues Es que le va a ir ¿Sabes? Creedme que le va a ir La semana Si van a boldlane Y es que Es que no veis Como Este es el problema Están puseando A muerte Saben que van perdiendo Y pusean a muerte ¿Qué pasa? Que si van a lo mejor A una pillada La piñata Salta El Zoe les engancha Con la garra Luego el Dreime Le mete el stun Y se mueren Ahí viene Sibana Vale Ni se han dado cuenta De que esta Sibana Y te va a saltar Y salta para adelante El Real Joder Vale ¡Companyero, Real! ¡Pero Real! ¡Que lo tienes a un toque! Y tiene hasta el falafel ¡Pero loco, compañero! ¡Que están sin vida! ¡Está por ellos! Real Pero Pero ¿Es que están low? Vale, mira la mormo A de carry Estoy en día A ver, no pasa nada No se confía más en la botlane Y ya está Cuando pase toda una botlane No voy a confiar más en ella ¿Vale? Vamos a intentar Nosotros Intentar ir a medio ¿Vale? Y esto se me vuelve a ir Un momento, chavales Que se me ha salido Por la mía de la Windows ¿Vale? ¿Lo mata? Vale, bien, bien Mira, por lo menos Se ha cargado a ese Pero bueno Vale, ahora Es cuando empieza a cambiar Malphite ¿Vale? Porque tenemos el ítem De la jungla Ahora vais a ver La diferencia Entre el Malphite Pre-ítem de la jungla Nivel 6 Al de ahora ¿Vale? Que es el problema Que tiene Malphite Que hasta que no tiene El primer ítem De la jungla Que es igual que el Luden Si lo queréis llevar en línea Es como pillar el Luden ¿Vale? Pero es más barato Por eso se suele hacer Más jungla que medio De hecho, si lo lleváis en medio Llevarlo con cometa No lo llevéis con Con cosecha Hacedme caso Llevarlo con cometa Porque toca mucho los huevos El Malphite medio con cometa De hecho, se está viendo Incluso más ahora El Malphite medio con cometa Que el de jungla ¿Vale? Que pasa, guapa Es que tiene viento, ¿no? Vamos a ver Que no Que no Ups Vale A ver, que me gana para R Y viene el Graves, ¿eh? Puedo intentar Baitearla un poco Vale Tenemos ya el Luden cargado Bueno, el eco rubrico Es que yo lo llamo igual Porque hace lo mismo ¿Vale? Pues te vas a morir Compañera Hala Bien Hasta luego Y ahora mira Eso por Por vacilarme antes Que me ha vacilado en el chat El bicho este de moro ¿Vale? Dicen No deberías haber hecho eso La Irelia Ojito La Irelia Que se ha picado Era broma Irelia No te enfades Vale La puta es que se ha muerto Gled ¿Vale? Se ha muerto La botlane va mal Mi midlaner en verdad Acaba de matar Pero iba a 0-2 O sea, también va mal Y la botlane va mal Cuando todo va mal Solo queda una oportunidad Y es transformarse En super mega mal Y os voy a enseñar Como O si pasa esto En alguna partida Y parece que está todo perdido Y me ha de tirar FF y nada Confiar en mal Hola, llego Vale Vamos a cortarle por arriba Como si se escapa Vale, bien Mira, al final Fíjate El Grey Que parecía Un señor Bastante gracioso Lo está matando ahora Vale, se está haciendo el dragón De momento no me hacen falta Que yo llegue Voy a evitarlos aquí un poco Por si vienen ¡Ojo! ¡Uh! Que me roban el El blue Mi preciado blue Mira, real Me llevas a robar eso Y me voy a FK Era broma, eh, gente O no Vale, va a bucear esta mujer Ya veréis Es que Solo con el Luden, eh Gente No es nada más Es solo el Luden Lo que hace el que Malphine De repente cambie tanto O el Eco Runico Gente Yo lo llamo igual Porque hace lo mismo, eh Es el mismo ítem en verdad Cambia solo el tema La pasiva del Luden Vale El tema del CDR De hecho, si luego queréis Podéis cambiarla Pero es que me gusta mucho Tener el Emite del Slow también Vale Heraldo por parte de Sibana Nosotros el dragón de fuego Lo veo worth Eh Voy a ir para allá Porque se nos muere Pero ahora, compañero Ya ha fallado hasta la RBL Ya estamos nosotros aquí Vale, eh Tío, es que se mueren todos Pero por favor Darme un respiro Necesito un res... Un... Un... Un take a break De esos Podéis defender eso, ¿no? Digo yo Está en el Real también ahí y todo No, la verdad es que ha salido Para Bolin Me va a tocar ir para allá, ¿yo? ¿En serio? Hostia, que sí Te lo juro que... Madre, me da muy hermoso Digo, podrán defender eso Que van a defender Pero, compañero, ¿qué haces? Ay, Dios mío, Klee Klee, compañero, vas a morir A ver, eh, eh, rápido Botas, eh... ¿Dónde está la vida? Aquí Vale Se va a morir, Klee A ver, chavales Que llego yo ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? Hola ¿Qué tal? Para Que pares Para Bien El compañero Empecé a hacer algo Que te estoy dando ya kills Y eso que vas en la mierda Todo el rato Vamos poniendo por... Pero, pero, vamos a ver Hola, Irelia ¿Qué tal? Bien Por aquí no pasas, eh Bien Pensaba que me daba tiempo A darle otro básico más Pero no Vale A ver Cerramos el Luden primero Ya lo tenemos Seguro que quieres esto Uy Espérate, espérate, espérate Que la hago otra vez Que ya con la era me la cargo, eh Vale, con cuidado, eh Tenemos el flash a las malas Vale Está yendo para abajo, eh ¿Has visto eso guard? Voy a intentar no facechequear ¡Ey, chavales! ¡Que llego! ¡Oye! ¡Eh! ¡Parad! ¡Parad! ¡Que paréis, coño! ¡Uh! Me he enfadado Gente ¿Qué? ¡Uh! ¿Veis que ahora le sacamos nivel a Sibana? Por eso he dicho que no os preocupéis, eh Se saca nivel ¡Hostias! ¡Era broma, era broma! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Ay! Se ha enfadado, eh Va, y el Graves se ha vuelto a morir Gente Me voy un segundo Y se me muere el Graves otra vez Esto así no se puede Vale Podría pillarme el otro ítem, ¿vale? Es vinculachizo Más que esperar por este Pero... Bueno, vamos a pillarlo El vinculachizo Más que nada Para que me dé velocidad de movimiento Y que me dé AP Me gusta mucho con Malphite, eh Y esa torre no vamos a ir Porque no vamos a llegar a defenderla Y como quedan dos o tres minions nada más Prefiero que se fixe ahí un poco Y hacernos nosotros el blue Vale Bueno Están en la body en esta gente Vale Esto no lo hacemos enseguida ya ¡Ojo! ¿Dónde vas? Vale Ven aquí, ven Ven aquí Motiva Vacilator Man Ven aquí Estás contra la mejor skin del universo Que después de que hayan cambiado el reward de Fidestick Estás la mejor Esta será la nueva skin del 100% de winrate Vale Tenemos que tirar esa torre Le pegará la torre real, hijo, que le has pegado el... Ay, Dios mío Le he ponido la W y no le he pegado el básico, eh Este real es de lo bueno Vale Pero por lo menos se han cargado al... ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo la Shibana! ¡Pero dónde vas! Motiva Que haces daño ya Pero yo hago más que tú Y vale Tío, tengo vaqueado El tío lo tira todo Te puedes creer Me van a hacer sudar y todo, eh Vale, lo tiro al final, eh Vale Ya tengo esto A por él Píllalo Dale donde duele Eh Para Pues pensaba que llegaba, tú Vale No tengo R, compañero Me está pingando la R Pero creo que no se ha dado cuenta Que no tengo R Aún Vale Vale, cuidado Bien Le tiramos esto Y hasta luego Venga, un abrazo Ha pingado la R el cleft, tío Si no la tenía Pero por qué Todo el mundo me está pingando la R Vamos a ver Que la tengo que dar nada Pero, tío Relájate un poco Ya acabo de pasar por un ping Pero me da igual Más que nada Porque voy a ir para defender el dragón No sé a que se lo quite Vale Por aquí podría venir alguno ¡Ojo! Vale, si no por ella Cobardes Pero viene por ella Que ya la mato yo Tío, no confío en mí A ver Vamos a pusear esto ¿Vale? Me encanta como limpia Malphite O sea, le metes una Q Explotas el Ecorúnico Y explotas Tiras la E Y hasta luego ¡Ojo! Pero, tío Me ha robado Me siento robado Le voy a sacar casi dos niveles, eh Para que veáis un poco El tema de lo que os he dicho No os preocupéis por el tema del Pharma Al principio, eh O me la ha robado O no haya salido Que puede ser Tío, muchas veces me parece Que ha salido Porque veo el Trinket Bueno, en el mapa Lo de amarillo Que va a estar a punto de salir Pero pienso que es que me la han quitado Me pasa un montón ¿Vale? Aquí no tienen War, eh ¡Ojo! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Que no! Me va a stunear a mí Me va a stunear a la primera Y porque iba borracho Pero la segunda no Crane, que no te maten, por favor Que cada vez que te dejo solo Te mueres Se van a acelerando seguramente Pero no podemos entrar ahí Porque tenemos a la Bolin abajo Y el que de arriba No le da tiempo a llegar Pero bueno Tampoco me preocupa mucho, eh Mientras yo puedo farmear Y subir de nivel Esto mata solo ¿Por qué? Porque mira A Draven me lo voy a poder One-sotear A Irelia la voy a poder One-sotear Aunque no lo creáis El único que no voy a poder One-sotear Va a ser a Al Set Pero a los demás Pero vamos Con el combo Los mato súper fácil Yo digo Si tienen campeones así blandos Hacerme caso Voy a armar fe y jungla Solo tienes que tener El primer líder de la jungla Ya está Y a partir de ahí Cambia completamente Es un monstruo Un señor Un hombre especial El amigo de los niños Vale Va con la mierda Esta es medio velocidad Ataque Vale Vamos a ir tirando habilidades Para cargar el vincula hechizos Vale Recordar que cada habilidad Que tienes tú O un compañero Se va cargando Hasta llevar 100 Y te da un porcentaje Del AP Y de la velocidad De movimiento Con lo cual Malphite puede entrar Súper rápido Con ese ítem Aumentarse el AP Para burstear Y destrozar Y esta gente Está luchando sin mí Vamos a ver Que sin mí no hacéis nada Tengo que ir yo Chavales Ase os matáis Vale Irelia ¿Dónde estás? Que tienes toda la vida Mirad a Irelia Hola Irelia Hasta luego Irelia Uy que era broma Era broma No te enfades Ay Dios Te lo juro Me encanta Ey No me tires eso Que eso me hace daño Au Ostias Me aflota igual Vale Le puedo meter un tortazo Al Me mira Boom Vale Vamos a ver Compañeros Tenéis un problema Que se llama yo Yo reviento La Yumi ha dicho Yo paso de ir con el real Yo voy con este que mata Ahora me he dado cuenta La Yumi ha cambiado de bando Vale Uy Que sí hombre Si voy a entrar ahí Ahora mismo entro Espérate Compañero Vale Mira Vamos a meternos aquí Vamos a tirar la La R y se van a cagar Las perras Mira Estoy hasta los huevos De los suelen del gente Buenas chavales Danle like a esas cosas Y nos vemos en el siguiente vídeo Deu ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!